Estamos en el campo de San Pedro Andrés en este partido donde es 3, le entrego 0. Hablamos con Rodri, el técnico del conjunto local. Una victoria clara en el marcador, pero agridulce en cuanto a la mirada en la clasificación, ¿no? Pues sí, fue una victoria clara, como tú bien dices, en el marcador, pero que podemos decir que en el primer tiempo tuvimos incluso la suerte que nos faltó a otros partidos, porque, bueno, los que llevaron un poco el peso del partido, los que arriesgaron, los que tenían que ir a por el partido eran ellos, los que tenían más jugadores ofensivos eran ellos y, curiosamente, nosotros en las dos llegadas que tuvimos conseguimos dos goles. Luego, bueno, segundo tiempo pienso que ahí ya subimos a cerrar el partido, subimos a coger las segundas jugadas que nos falló el primer tiempo, que prácticamente nos cogieron ellos todos, todas. Y luego, bueno, como tú bien dices, ahora se te viene a cabeza recuerdos de partidos que perdiste o puntos que dejaste por el camino, pero bueno, el fútbol es así, como tú bien dices, tenemos un poco sabor agridulce de tener que seguir esperando un poco más, pero esperemos que algún asturiano pueda ascender o incluso que haya algún equipo que no compita para el año que viene en tercera. Hablando de plantilla y de equipo, ¿tenías suficiente para permanecer en la categoría sin depender de los resultados que hubiese en categorías inferiores o las cosas han rodado como lo fueron? Bueno, nosotros teníamos un equipo, pienso que un buen equipo, nosotros quizá llevamos un poco lastre todo el año de haber tenido que cambiar de campo, de no jugar en nuestro campo, jugamos en un campo al pardo, en unas dimensiones distintas, luego vinimos a este, no pudimos entrenar prácticamente en este por el terreno de juego, que estaba impracticable, y claro, fueron una serie de circunstancias adversas que cuando conseguimos por fin unificar los criterios y saber un poco a qué jugábamos, pues llegó el mes de noviembre y diciembre, y ahí, bueno, creo que hicimos a partir de ahí que hicimos una segunda vuelta impresionante, y que de haber tenido un poco de suerte nos hubiéramos salvado holgadamente, aún bajando un par de ellos. Con la miel en los labios ha quedado un holandés en esta categoría, hay que rezar para que la Viles, que tiene que promocionar, no baje, entonces arrastraría otro equipo más, y que suba el condal, por ejemplo, o el caudal, para intentar por lo menos ocupar esa plaza y seguir en tercera división. Sí, bueno, nosotros dependemos solamente de que suba un equipo, en cuanto suba un equipo nosotros ya estamos salvados, independientemente de lo que haga la Viles, porque si la Viles descendiera, automáticamente desplazaría a la Viles B hacia la preferente, entonces, bueno, sería un equipo que ascendiera, caudal, Oviedo, Tuillo o Condal, pues ya nos rescataría, ya volveríamos a estar en tercera. Yo estoy convencido de que el año que viene vamos a jugar en tercera, y sabemos que hicimos una temporada buena, que nos faltó un pelín para dejar este cuatro por abajo y haber dejado cinco y hubiera sido la solución, pero el fútbol, como repito, tiene estas cosas, y pienso que el equipo se merece un 10 en todos los aspectos, los chavales pelearon en muchos momentos con bajas importantes, con pocos, con juveniles, pero se peleó, y yo creo que al final vamos a tener recompensa. Bueno, decías, Rodri, técnico del Andés, que vamos a seguir en tercera, ¿significa que ya has renovado un año más por el Andés? No, no, yo digo, vamos a seguir en tercera el club, siempre hablo un colectivo, todo el colectivo, que es de lo que se trata, de que el club permanezca, de que el club se consolide, y creo que si este año conseguimos salvarnos, el club da un paso hacia adelante, hacia la tercera, consolidarse, y pienso que va a ser un equipo que dé muchas alegrías a la afición esta en tercera división. ¿Pero con Rodri en el banquillo o no? Bueno, la directiva quiere que sigamos, nosotros decidimos esperar un poco, a ver en qué categoría vamos a jugar, porque, bueno, hasta el día de hoy no sabíamos lo que iba a pasar, igual hoy perdíamos en casa y bajábamos, entonces sería, estamos a tiempo, y hablaremos, nos sentaremos, y lo que te puedo decir es que estamos muy a gusto, yo personalmente estoy encantado aquí, y es posible que o entren aquí o no entren en ningún lado. ¿En tercera división o en preferente? Esperemos que entrenemos en tercera división, pero si hay que entrar en preferente, yo ya entrené en primera general también, con lo cual no se me caen los anillos. Sí, ahora hablamos con el presidente del Andrés Club de Fútbol, con Ramón García, una victoria en la última jornada de la competición, tres goles a cero, frente a un rival directo en esos momentos, pero que en principio no vale para salvar la categoría. Una victoria, decía yo, al técnico Rodri, a Griduce. Bueno, sí, la verdad que es a Griduce, pero también te voy a decir una cosa, hoy ganamos 3-0, quizá a lo mejor con menos méritos de cuando empatamos aquí con el industrial, con el praviano, no que merecimos ganar claramente, y esos son unos puntos que perdimos, que claro, nos están pasando fatura ahora. De todas formas, yo creo que es injusto que estos dos equipos se vayan a la preferente por, no sé, por mala planificación, digamos así, de los equipos de segunda B. Esto es una injusticia total y esto de una forma para todos habrá que solucionarlo, que se repartan los grupos de segunda B, o lo que sea, pero no puede ser, no tiene por qué ser perjudicada Asturias en este caso. De todas formas, el capador todavía está encima de la gocha porque puede haber callas censos de tercera división a segunda B y esas plazas las ocupen los equipos como el Andrés Club de Fútbol, que no merecía descender según el puesto en la clasificación, pero claro, la reglamentación se cambia en las asambleas, presidente. Bueno, exactamente, exactamente, se cambia en las asambleas. Yo, de todas formas, estoy orgulloso de este equipo que siempre ha dado la talla, estamos en inferioridad con los demás equipos del centro, eso lo sabéis perfectamente vosotros y claro, nosotros tenemos que luchar con las armas que tenemos, con nuestros jugadores de la zona, prácticamente, bueno, tenemos dos de la zona de Galicia, pero eso no tiene la que ver, están aquí cerca y nosotros tenemos que luchar contra los demás equipos y la verdad es que tengo que decirlo, estoy muy orgulloso de este equipo porque siempre ha dado la talla y sobre todo en casa, fuera les quedaba un poco grande los campos quizás sintéticos y demás, pero bueno, la verdad, nosotros el campo dicen que nos favorece, nosotros los jugadores, los futbolistas nuestros no son tercebotas tampoco, también saben jugar en campos buenos, de todas formas, vuelvo a repetir, orgullosísimo de los futbolistas del Andesco de Fútbol. Esos puntos que se perdieron, como dices tú, contra el Praviano, contra el Gijón Industrial, sin embargo, de los colegiados no hablamos, en el Ocidente de Asturias siempre se tildaron de ser antizona nuestra, ¿no? Bueno, la verdad que yo alguna vez protesté también, pero nosotros calificamos todos los partidos, el martes, el miércoles, la semana siguiente calificamos al árbitro, yo te puedo enseñar las notas y quizá a lo mejor hay tres o cuatro mal, los demás también regular y muy bien, o sea que tampoco vamos todos a chacar a los árbitros, que la verdad que hubo partidos aquí que pitaron, que había que tener un valor pitar esos partidos cuando el campo estaba en malas condiciones. Bien, el entrenador decía entre líneas que tanto en tercera división como en preferente, que quizás, quizás, días del paso a la frente, si las negociaciones fructifican, como está ahora mismo el Andes Club de Fútbol en este terreno y que puedan saber los aficionados del presidente Ramón García. Bueno, los entrenadores del club de todo el Andes, de todas las categorías están renovados si ellos quieren, nada más falta la palabra de ellos, yo ya hablé con Rodri hace tres semanas, antes quizás de este resultado y estoy pendiente una contestación, pero si iremos hablando somos muy amigos tanto Gonzalo Valdés como Rodri y todos los demás entrenadores de las demás categorías y bueno, iremos hablando ahora, hay que descansar a ver lo que pasa. Pretensiones, por último, presidente del Andes Ramón García del club o en este caso del posible entrenador, pretensiones económicas, presencia de futbolistas, digamos, de más calidad en el equipo para hacer una plantilla bien planificada de cara a la próxima temporada? Yo te voy a dar una contestación muy rápida, el Andes Club de Fútbol pierde esta temporada seis mil euros, yo creo que ya te contesté bastante, no se puede andar buscando por ningún sitio, hay que sacarlo de casa o buscarlo aquí cerca, el Andes no puede hacer con, ya parte con la próxima temporada con este déficit y hay que recuperarlo como sea y entonces el Andes no puede andar con aventura si no desaparezca, desaparece, ya visteis otros equipos de por aquí de la zona, llámese Cudillero, llámese otros que al final desaparecieron, Andes no se puede meter en sus berenjenales porque además ya ves y debe ser de los campos de tercera división que más entrada hay, quizá, tenemos muchísimos socios, yo tengo también que agradecerlo a los socios hoy que todos los años renuevan su carnet pero ya te digo no se puede andar fichando claro, ya ves, ya ves, este equipo tenía futbolistas de mucho nombre y ya ves en el campo lo que dieron, de todas formas los primeros 20 minutos a mí me impresionó este equipo porque pensé que nos iban a ganar, porque la verdad que pusieron un ritmo impresionante. Se refería al entrego el presidente del Andes, muchas gracias Ramón y que haya suerte de cara al futuro y sobre todo que estas combinaciones que pueden existir al final de la competición cristalicen a favor en este caso del Andes y también de la calidad que está metido en el mismo bombo. Bueno, yo lamento mucho porque además con el presidente el entrego nos llevamos muy bien, somos muy amigos y lo sentí mucho también por él porque no cabe duda que de momento hay que ponerse en la piel de él. La nuestra está jodida pero la de él está peor, porque todavía nosotros tenemos